Ayer me contaron que es que al doctor Don Albético, papá, lo metieron a la cárcel, que es que por una versión de un sicario. Sí, pues ahí sí, como dice, pues, tema para los abogados, ¿no? Yo que no soy abogado, pero sí, lo curioso es que son teorías y teorías, pero todo lo que es absurdo es que todo comience con, en realidad, la versión de una persona cero creibilidad, que hoy por hoy vemos muchos políticos del tema actual, donde cuando habla alguien criminal lo descalifican inmediatamente, unos con justa razón y dicen, hombre, pero ¿cómo es que estamos en esto? Porque está este señor diciendo, no sé qué, entonces... Señor, usted... ¿Cómo le va a estar Don Johnny? ¿Un Camilito? Está de cumpleaños hoy, un Camilito pinto. ¿El famoso Don Tamalio? Eso dicen, doctor. ¿Qué hace por acá? ¿Quién lo dejó entrar? O sea, usted, la seguridad de acá vale cinco, ¿qué hace aquí? Llaman a relaciones públicas, doctor. Estas ratas es una pareja que ahora mismo está en cría, mire las crías recién nacidas. Pero son gringas porque tienen los ojos claros, doctor. Son albinas. Esa es una línea de ratas, la línea Wister, y tiene la característica de que son ratas albinas, por eso son blancas y tienen los ojos rojos. Yo conozco unos que tienen los ojos rojos, pero cuando salen del parque Ucuar. Vamos a empezar a hacer un calentamiento, ¿listo? Entonces, arriba de las rodillas suavecitas. ¿Cuántas? ¿Cuatro segundos nomás? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente? Me está dando vueltas todo. Bueno, vamos a pararlo un poquitito. ¡Sí!